bienvenidos una semana más a mi púlpito la gallega llega este momento en el que necesitamos reconfortantes comidas pues eso de esas que alimentan cuerpo alma espíritu y corazón y para eso tenemos aquí justo a la vuelta de la esquina así según salimos para valladolid y cogemos la autovía pues una serie de pueblos que están dentro de la armuña en este caso bueno pues pedrosillo digamos que sería ese cabeza no el que la cabeza visible que certifica este garbanzo marca de garantía garbanzo de pedrosillo esto es una verdadera institución es un garbanzo que en este caso yo lo tengo aquí cocido finísimo pura mantequilla este garbanzo pequeñito que es tan famoso que si nos vamos fuera de salamanca en toda españa me da igual sevilla que murcia que cataluña que el país vasco da igual en todos los puntos lo relacionan el garbanzo pequeño con garbanzo de pedrosillo pero ya sabéis que tienes que exigir esta contra etiqueta numerada porque os digan las cosas que se venden a granel no son certificadas por mucho que tengamos que luchar también contra esa costumbre tan española de comprar a granel pero lo que está a granel no tenéis ninguna garantía de que sea realmente de pedrosillo ni de que sea lenteja de la armuña ni que sea judía del barco ni que sea garbanzo de fuente saúco también pero en este caso siempre hay que comprarlos buscando esa contra etiqueta numerada importantísimo este como os digo muchas veces no es el envase que vais a encontrar este negro lo que tienes que buscar es el logotipo y hay un montón de marcas que lo van a distribuir pero si girlo no se venden a granel se venden siempre empaquetados y a partir de aquí vamos a combinarlo con alimentos maravillosos estamos todavía en temporada ya últimos en últimos coletazos de la temporada de setas con unos níscalos que son espectaculares y que funcionan muy 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 bien primero con el pimentón que ya sabéis que aquí tenemos el mejor pimentón pimentón el sequero el mejor pimentón del mundo no porque lo diga yo que me podéis hacer más o menos caso sino porque lo dicen los estudios y cuando esos niveles están están tan altos pues evidentemente sólo podemos estar hablando un pimentón de altísima calidad que a su vez lo vamos a reforzar bueno pues con una sobrasada ibérica de bellota que yo creo que la estáis viendo y os está hablando de la hoja del carrasco en que este pimentón también son primos hermanos porque también se emplea en esta elaboración esto es una verdadera maravilla con el toque de humo ese que le da tantísima gracia y que es algo tan primario y tan rico que voy a hacer aquí bueno pues un sofritillo con un poquito de cebolla un poquito de ajo los níscalos un poco de la propia sobrasada y vamos a rematar esos garbanzos justo en el último minutito porque ya están hervidos como os digo y lo vamos a rematar justo para que se embeban de ese caldo maravilloso y tengamos un guiso de otoño como la copa de un pino me pongo manos a la obra y volvemos en un segundito siempre os he comentado que es súper sencillo tener esos garbanzos ya previamente cocidos con una buena conserva también los podemos comprar que las hay certificadas tanto de garbanzo de pedrosillo marca de garantía como de garbanzo de fuente saúco y gp indicación geográfica protegida los podéis encontrar así y lo que vamos a hacer es eso es un buen caldito al final con el sofrito y dejar simplemente ahí nada unos minutitos que los propios garbanzos bueno pues cojan ese sabor en este caso de la seta y también del cerdo ibérico yo aquí no he querido hacer bueno espesar mucho la salsa porque a mí esta salsita sí es verdad que me gusta un poquito más ligera pero si os gusta más espesa ya sabéis que no utilicéis harinas ni cosas raras sacáis unos cuantos garbanzos los trituráis los volvéis a añadir y lo que vamos a conseguir ahí es justamente bueno pues ese puntito de espesor para las personas que le gusten un poco más espesos a mí en este caso esta receta me apetece un poquito más así más más ligera aunque el pimentón también bueno la damos ese puntito de gracia como coronamos esto bueno pues ni más ni menos con un poquito más de la propia de la propia sobras a la que la vamos a poner aquí en el centro para que se vaya fundiendo con el propio calor residual yo voy a ponerle también un puntito verde en este caso de cebollino ya sabéis que me gusta mucho también bueno pues esa cebolleta ese verde de la cebolleta que también refresca mucho pero para esto es más que suficiente para compensar ese plato que yo me voy a ir por aquí y el toque final va a ser esto no sé si lo escucháis pero con esto va a ser una verdadera maravilla nos vemos con mucha cuchara con mucho garbanzo de pedrosillo con mucho garbanzo de fuentes abuco también con mucha judía del barco con mucha lenteja de larmuña cuchareo a tope que es invierno y Gracias por ver el video.